Hey, ¿qué tal amigos? En el día de hoy te traigo esta increíble aplicación en la cual vamos a poder ganar Bitcoin simplemente por jugar. Lo mejor de todo es que esta aplicación te va a pagar de forma instantánea. Recuerda que en la descripción del video vas a poder encontrar la aplicación y también vas a poder encontrar una billetera, ya que esta aplicación es necesario que tengas una billetera especial para que puedas recibir tus pagos dentro de esta aplicación. Bien, empecemos. Una vez descargada simplemente la abriremos y vamos a esperar a que abra. Una vez adentro te aparece este pequeño mensajito, tú simplemente dale estoy de acuerdo. Si en este caso quieres leer la política de privacidad, puedes leerlo. Ahora va a ser muy importante crearte una cuenta. Si en este caso eres usuario nuevo, puedes crearte una cuenta usando Google o Twitter. Escoge la opción que tú gustes. Bien, una vez que hayas iniciado sección dentro de la aplicación, vamos a empezar a jugar. Te va a aparecer este pequeño mensajito, tú simplemente dale en la X. Ok, si en este caso nunca jugaste el juego de la viborita en tu Nokia de ladrillo, pues realmente aquí lo vas a poder jugar. Y lo mejor de todo es que vas a poder ganar Satoshis o mejor dicho fracciones de Bitcoin. Bien, empecemos. La temática de la aplicación es simple, eres una viborita en la cual tienes que conseguir la mayor cantidad de tickets. En este caso los tickets son los de color morado. Entre más tickets consigas, pues eso no va a ser mucho mejor, pero también tienes que ser sumamente rápido para recorrectar los tickets, ya que estos tickets, si pasas un buen tiempo y no los recolectas, automáticamente se va a convertir, digamos que en cubito negro. Por eso, por lo tanto, es necesario conseguir más tickets y ser sumamente rápido, obviamente. En este caso, como estás viendo aquí, ya voy al nivel 12, he conseguido 21 tickets y pues entre más tickets consigas va a ser mucho mejor. Y sobre todo trata de evitar no chocarte contigo mismo o chocar con las esquinas del juego. ¿Vale? En este caso no quiero ser video tan largo, por lo tanto, vamos a cometer el suicidio. Una vez adentro, me está apareciendo este pequeño mensajito en el cual te voy a explicar. Conseguí 26 tickets. ¿Ok? Aquí me apareció la acción de poder ver un anuncio para poder ganar el ticket que me faltaba. En este caso me faltaba un ticket. Yo realmente te recomiendo que te comas un anuncio cuando tengas más tickets que te faltaron. Por ejemplo, si te faltaron 10, si te faltaron 15, si te faltaron 30. Ahí sí realmente te recomiendo que veas un anuncio. Cuando te falta un ticket, dos tickets, cinco tickets, realmente no le veo mucho sentido comerse un anuncio para poder ganarte esos tickets. Pero bueno, una vez que pierdas, no pasa nada. Vamos a darle clic en donde dice Rated. Y bien, ya está. Es una aplicación bastante fácil en la cual, pasando a los tickets, van a ser sumamente importantes conseguirlos. Ya que si te das cuenta, en la parte de arriba me aparece 26 tickets. Si damos un clic, me aparece este pequeño, digamos que interfaz. Ok, te explico. Actualmente tengo 26 tickets. Actualmente se han llevado a cabo la repartición, bueno, la recolectar. 13,720 tickets. Ok, en total de esos tickets, en pocas palabras, está equivaliendo, vale, mil, vamos a poner mil satoshis. ¿Vale? Ahora, en este momento hay 81 personas y faltan 13 minutos con 19 segundos para que finalice el sorteo. Entre más tickets consigas, vas a ganar muchos más satoshis. A comparación, si solamente ganaste 10 o un ticket o 20 tickets, o en mi caso, 26 tickets. Obviamente no vas a ganar, pues, una gran cantidad de satoshis. Por lo tanto, yo te recomiendo que juegues, juegues bastantes veces, consigas una gran cantidad de tickets. Y ya simplemente esperas a que finalice el contador. Y una vez que finalice el contador, automáticamente la aplicación te va a mandar una notificación diciéndote tus ganancias, cuántas satoshis o cuántos satoshis fueron. Si en este caso no me llegaste a entender, en la parte de acá abajo te aparecen 4 simples reglas en las cuales tienes que seguir y entender para que entiendas cómo funciona el juego. El bote realmente, o el pote, realmente nunca le entendí muy bien para qué chingados es, pero bueno, ahí está, por estar. Pero en la parte de abajo te aparecen premios para los subcampeones. Ok. Ahora sí, si en este tiempo aún no sé... Bien, perdón por la pausa, me entré una llamada y pues vean cómo les estaba diciendo. Si en este caso, bueno, realmente yo no sé en qué parte me quieren, pero bueno. El bote realmente nunca le entendí para qué sirve, pero bueno. En este caso, como se ven aquí, estos son los premios. Si en este caso te llega a tocar el primer lugar, estarás ganando 87 satoshis. Si ganas el segundo lugar, estarás ganando 66 satoshis. Y así sucesivamente hasta llegar a un satoshi. Por lo tanto, si eres una persona que no consigue tantos tickets, pues probablemente no esperes ganarte una cantidad como, por ejemplo, 44 satoshis, etc. En este caso, los premios más mínimos que te puedas ganar, pues vienen siendo un satoshi a 32 satoshis. ¿Vale? Ahora te voy a explicar esto muy importante. Dentro de la aplicación no es necesario que hagas ninguna compra, pero aquí viene lo bueno y lo malo. Si hay más personas jugando, el monto de los premios aumentará. Pero si en este caso hay pocas personas, el monto, pues obviamente va a ser mucho menos. Pero ahora viene el punto malo. El malo sería que, pues entre más personas hayan, más competencia va a ser, más boletos se van a juntar. Bueno, y va a ser un poquito más difícil conseguir ya sea el primer lugar. Pero si estás en el, hay pocas personas, obviamente vas a ganar muchos menos satoshis. ¿Vale? Bien. Una vez que el contador finalice, en este caso quedan 9 minutos, una vez que el contador finalice, la aplicación te va a mandar una notificación en la cual te va a estar diciendo cuántos satoshis fueron los que conseguiste. Obviamente si consigues bastantes tickets, pues ten seguro que vas a conseguir tus 87 satoshis. Pero bueno, como dije, la aplicación te va a mandar una notificación. Tú simplemente abras la aplicación y vas a tu balance. En este caso mi balance es 0. Pero, cuando tengas ya sea un satoshis, 10 satoshis, 100 satoshis, o la cantidad que llegues a ganar dentro de la aplicación, aquí te va a aparecer la acción para poder tirar. También es muy importante que tengas en cuenta esto. Los satoshis que hayas ganado dentro de la aplicación, no son de por vida. No los debes acumular, no los dejes que se, que sigan pasando más días o, bueno, más tiempo. ¿Vale? Ya que tus ganancias tienen un tiempo de vida de 5 días. Si en ese tiempo de vida nunca las viniste a recoger, o a recolectar, o a retirar, automáticamente tus satoshis van a caducar, y, ¿qué pasa no? Van a morir, literalmente. Entonces, yo te recomiendo que si ganaste, ya sea un satoshi, 10 satoshis, o la cantidad que tú hayas ganado, simplemente vienes y retiras. En este caso, yo estoy utilizando una aplicación llamada Moon. A ustedes, posiblemente, te aparezca otra aplicación en la cual debes descargar. En este caso, yo te voy a estar dejando en la descripción del video, esta aplicación Moon, cómo funcione, y también te voy a estar dejando un video explicándote cómo funciona la aplicación Moon, para que no tengas ningún problema a la hora de querer retirar tus ganancias. ¿Y está? Es una aplicación bastante fácil, no es complicada, no es difícil de entender, simplemente juegas, ganas tickets, y entre más tickets consigas, más satoshis vas a poder ganar, y una vez que ganes, ya sea un satoshi, 10 satoshis, lo retiras. No es otra cosa de otro mundo. Y pues bueno amiguitos, espero que les haya gustado este video, y nos vemos hasta la próxima. Un saludo, y hasta luego. Chao.